Oye, para toda mi gente, con mucho cariño, perdóname, ¿sí? Esta es la canción de... ...Campo Centro, perdóname. Oye, espero que te guste. Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Es tú Perdóname 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 Si los celos quedan me acuerdan de la vez Perdóname